Martín Alfaro Loredo, presidente de la Canaco en Solidaridad, dio a conocer que con motivo de apoyar a los agremiados a regularizarse y trabajar dentro del Estado de Derecho, la semana pasada se reunió con un grupo de abogados. El resultado de la reunión, aseguró Alfaro Loredo, es que ya se encontró la manera de regularizar a los más de 1.200 comercios ubicados en los fraccionamientos de la ciudad. El uso de suelo de dichas zonas, que es de tipo habitacional, no permite el funcionamiento de los comercios. Sin embargo, Martín Alfaro manifestó que ya se encontró la solución jurídica y que próximamente se convocará a los comerciantes para informarles la situación. Y en ese sentido te comento que hace unos días tuve ya una reunión con un número importante de abogados, que son los que nos van a ayudar en la parte de regularización de muchos comercios que están sobre todo en las partes de los nuevos fraccionamientos que no han podido regularizarse. Y lo primero como comerciante que uno quiere es tener su comercio en regla. Bueno, tú sabes que esas personas que están en fraccionamientos no tienen uso de suelo comercial y partiendo de eso no tienen su licencia de funcionamiento, etc. Entonces la idea es ver de qué forma vamos a impulsar la regularización de estos comercios. Finalmente, el presidente de la Canaco reconoció que antes de la presente administración, los mencionados comerciantes laboraron cinco años en la irregularidad. ¡Gracias!